Hola con todos, hoy es maravilloso martes y muchos de nuestros países han estado celebrando su día de independencia, así que por eso estamos con nuestras camisetas. Estamos allá en corazón celebrando con ustedes en estos días. Queremos agradecer a todos por participar y ayudarnos en este tiempo donde hemos tenido por la pandemia que concentrarnos en alivio a las comunidades donde estamos trabajando. Pero ahora estamos organizándonos bien para otra vez estar más en lo que es desarrollo de nuestras comunidades. Por ejemplo, en Honduras, Daniel y Nayeli, con la ayuda de su nacional amigo Olwin, están ayudando a su gente a cultivar papas. Muchos de ellos no sabían que con solo un poquito de tierra ellos pueden cultivar papas, no solamente para la familia que puedan comer, sino para ayudar a toda la comunidad. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Gracias, Honduras, por lo que están haciendo. También queremos pedirles que estén orando por los kifers que están yendo por primera vez ya como misioneros al Ecuador. Ojalá esta semana oren por la pandemia y que pueden llegar sin problemas con todos sus hijos. También queremos agradecer a todos los que están participando, no solamente con el COVID, pero dando a los necesitados en nuestros países, tanto para el Fondo de la Gran Comisión como también para el Fondo del Global Advance Fund en Canadá y también para IncaLink y las comunidades donde están. Gracias y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.